Nelson Pino, bienvenido al maestro Raúl Medina. Música, maestro. Vamos todavía, que aún queda un cacho de alegría para ser feliz. Vamos corazón, no te me quedes, si las tiñas de la vida te abollaron las paredes. Estás matando tu tiempo de vivir, sin voluntad por seguir. Dale con tu cuenta regresiva hasta que uno de estos días me dejes tirado. Qué par de giles perder la alegría del cacho de vida que Dios nos ha dado. Por vos se me olvidó la forma de querer, las ganas de reír, el tiempo de creer. Por vos no abrí la puerta de olvidar, ni chance que me das de andar mirando atrás. Tal vez hay tiempo si vos lo querés, tal vez hay un mañana y un porqué. El vale que nos queda de ilusión, jugalo corazón, salí de perdedor. Vamos corazón, hazle la cuenta, uno a uno los cero van pisando los sesenta. Salud. 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 El tango tiene eso, ¿no? Tiene que tener esta voz, pero también la interpretación, ¿no? Es fundamental. Te tiro y te miro siempre que vengo, a ver si cantás un poquito conmigo. Coquito querido, pero no. Fue un placer estar aquí, ¿eh? Qué lindo, qué lindo. Bueno, Nelson, contanos de este espectáculo que van a estar presentando. El próximo 9 de junio, a las 20 horas, en la Sala Cita Rosa, hoy es tango, un espectáculo diferente con tangos de este tipo, así. Más ayornados, más de esta época, con las composiciones y autorías de Chico Nobarro, de Eladia Blasquez, Horacio Ferrer, Jorge Alastra, de Laura Canobra, con los hijos de Gardel. Y tenemos textos también de Sergio Dota y la dirección de Sergio Dota, con el sexteto del maestro Raúl Medina. Quiero nombrarlos a todos. Raúl Medina en Pianos y Arreglos, Néstor Base en Bandoneón, Miguel Romano en batería, Alfonso Piojo Santini en contrabajo, Matías Crasiún en violín, y Jorge Nocetti en guitarra. Un dream team, lo que se dice. Divino, divino. En la Sala Cita Rosa. Claro. En la Sala Cita Rosa vamos a hacer ese espectáculo con producción de Susana Barreira. Y es un espectáculo que me tiene muy entusiasmado. Son esos tipos de espectáculos que siempre hago solo, con textos, poniendo en la carita, un poquito de actor. ¿Vos me entendés? Sí, sí, por supuesto. Pero esta vez cómo decís. Irás para atrás y tenés el palo de esto. Claro. Y aparte con unos tangos bellísimos, pero no tangos tan conocidos como los que uno canta habitualmente. Claro. Va por ahí la cosa. ¿Dónde nace esto, Nelson? ¿Cuándo en la peluquería de tu viejo tocaba? En la peluquería, claro. Ahí nace, cuando era muy chico, escuchando, aunque comencé a los 20 años a cantar tangos, pero nace así, porque abría la puerta del comedor y estaba la peluquería. Siempre por el tango. Siempre tango, tango. Pero empecé cantando otro género, ¿no? Y después me ganó el tango a los 20 años. ¿Y qué tiene el tango? Hace 42. ¿El tango que tanto te enamoró? ¿Qué tiene? Y yo qué sé, la interpretación, lo que dice Coco, es que no hay, para mí, de las músicas, de los géneros mejores que hay para interpretar. Porque hay otros géneros que no creo que tengan tanta interpretación. El rock tiene mucha interpretación. Pero... Claro, pero el tango es eso. Interpretación e historias que se cuentan a través de... E historias, claro. Y sacando un poco el repertorio tradicional que hay, donde se hablan de cosas que ya pasaron, de tangos machistas. Elegimos un repertorio bellísimo que justo es para el día de hoy, para lo que estamos viviendo. Qué bueno. Para lo que estamos viviendo. Repetimos las fechas. Entonces, el viernes 9 de junio, las 20 horas, en la Sala Cita Rosa. ¿Y las entradas? Picantel y Voletería de Teatro. Y ahora, ¿qué nos vas a cantar? Y el último round, Coco. Un tango de Chico No Barro. ¿Te acuerdas de Chico No Barro que hizo el camaleón? El camaleón, mamá. Tal cual. Después hizo el último round, una belleza. Tremendo. Un placer. Gracias, maestro. Muchas gracias. Nelson Pino. Cuando ya los años se te van juntando y sentís la palma de vivir tirando. Cuando ya los sueños no tienen polenta y sumando ausencias se te va la cuenta. Cuando ves que pasan suspirando al lado dos que se prometen lo que vos no has dado. Cuando te parece al doblar la esquina que ya no te junan como ayer las minas. Que bronca ver que la vida sea pura en cada cacho de sol, en cada noche de amor, en cada curva. Que bronca saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round. Cuando en el estaño ya, ya sin un amigo masticando un tango, te quedas borrido hasta que se juega la última mano y el patrón sacude la tapa del piano. Cuando ya ni un perro pasa por la calle, vos seguís pendiente de cualquier detalle y vagás buscando restos de ternura como los cirujas entre la basura. Que bronca ver que la vida sea pura en cada cacho de sol, en cada noche de amor, en cada curva. Que bronca saber que el tiempo se va y abandonar la pelea antes del último round.